No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. En una tertulia y dije, por Dios, salgamos del set, dejaburrámonos un rato. Y para eso le pedí a uno de los grandes youtubers políticos del Salvador, uno de los buenos de investigación, que se uniera acá a este mini taxi y que nos acompañara a hablar de estos temas que nos competen a nosotros como salvadoreños. Nada más y nada menos que el invitado de esta noche, de esta tarde, de este día, donde quiera que me estén viendo, es Achuña, señoras y señores, Achuña. No preférense, Achuña. Bueno, y este que no piensa venir, Achuña. Amigos, aquí está ya Achuña con ustedes, uno de los mejores políticos youtubers. Yo no soy político, hombre. Uno de los mejores youtubers políticos del Salvador, analista, aunque no le guste a los del 3% y a la televisión. Pero aquí lo tenemos y vamos a tener una pequeña tertulia con Achuña de algunas cosas que están pasando. Antes que nada, Achuña, bienvenido. Bienvenido. Hey, muchas gracias. Welcome. Bueno, no, estamos en pandemia, así que por si las moscas. Pero nos pusimos la mascarilla, mira. No, sí, eso es importante. Gente, cuídense, pórtense bien, cuidan a los suyos, hombre. Nada de andar ahí de bayunco sin mascarilla y sin alcohol gel. Portémonos bien. Ahorita tenemos un rebrote bastante interesante. Y feliz siempre de estar acá en Di Un Solo. ¿Esto va para Di Un Solo Radio o Di Un Solo el canal? Va para Di Un Solo. Ah, Di Un Solo. Bueno, entonces aquí estamos Di Un Solo. Pues sí, Di Un Solo. Di Un Solo mamellazo. Di Un Solo mamellazo. El presidente dijo, Di Un Solo quítemos a los esfuerzos. Es cierto. Di Un Solo. Mira, hay varios temas, Achuña, de los que vamos a estar hablando. Pero antes yo quisiera, yo quisiera porque la gente siempre nos ve a nosotros desde el punto de vista político. Sí. O sea, siempre están acostumbrados a que cuando nos vean va a ser como para una crítica, un análisis. Para hablar de lo que sucede. Ajá, correcto. Pero a mí me gustaría que la gente conociera por qué Achuña. ¿Por qué? ¿Por qué Achuña? ¿Por qué el nombre del canal? Ajá. Lo que pasa es que, vaya, yo empecé el canal haciendo vlogs en la calle. Yo cuando empecé ni siquiera pensaba en meterme en cuestiones políticas. Ajá. Entonces, yo empecé el canal allá por enero del 2018. ¿2018? 2018. Ajá. Enero. Pero yo estaba trabajando también en un canal de televisión. Y en mis tiempos libres, una vez, cada dos meses, tal vez, hacía un video. Y yo los hacía caminando. Achuña los hacía, por eso los puse Achuña. Pero de repente, la coyuntura de ese año empezó a cambiar en lo que tenía que ver con la campaña presidencial del presidente Bukele. Y empecé a ver un evento por allá, otro evento por allá. Ajá. Y yo empecé a ir porque vi que eso, uno, a la gente le interesaba. Y dos, que había bastante gente ahí. Entonces, también ahí influye un poco también la influencia de gente como José Valladares. Ajá. En el que uno dice, yo, en lo personal, yo dije, ah, vaya, José da la crítica desde su casa. Ajá. Yo puedo ir y traer los hechos desde donde ocurren. Puedo hacer como ese complemento a lo que José no hace. Ajá. Porque para entonces empezaron a surgir muchos youtubers que no salían mucho. Estaban más que todo como en un set. O sea, donde la gente ya sabía que siempre estaban ahí, pero no salían. Ajá. O sea, Marcelo era otro. Marcelo estaba en Suecia. Ajá. Él no podía estar aquí. Ajá, correcto. Entonces, de hecho, al día de hoy no son muchos los youtubers que salen de política. Ajá. Entonces, yo dije, no, voy a... Aunque como Marcelo es un Anunnaki, se puede, se puede trasladar. Se puede trasportar. Transportar. Con sus alienígenas ancestrales. A ver, entremos a lo que le gusta a la gente, a Chuña. El pleito. El pleito. O sea, ¿qué está pasando en uno de los casos más importantes que ha resonado en los últimos días? ¿Qué está pasando en el caso de Walter Araujo? Y la señora esta, Berta, le ha puesto una demanda. Al principio dijo que iba a ser por 20 mil dólares por los daños que le había causado psicológicamente, etc. Sí. Pero después dijo, ya en las declaraciones dijo de que, de que no. O sea, que eran 100 mil dólares. Y de hecho sí quedó, así consta en la exigencia de ella en el juzgado. Que ella quiere 100 mil, porque la hija le quedó traumada, dice ella. ¿Es una niña o es un niño? No, hija. No especifica si es niña, joven, vieja, adulta. Ajá, correcto. No especifica. Pero dice que le han hecho bullying en las redes sociales y que por eso quiere que le paguen 100 mil dólares. Pero, o sea, yo sinceramente ha sido una de las demandas de más dinero que he visto como solicitud. Porque, por ejemplo, la demanda de Eugenio Chicas con el presidente de la república. 50 mil. 50 mil dólares. Y era el presidente de la república. ¿Pero cuánto le pedía a este López Davison a Búsqueda? ¿Te ocurrió que él dijo que le iba a demandar por no sé cuánto? 100 mil creo que le pedía. Pero no llegó a nada. Es cierto, es cierto. O sea, solamente fue una, digamos, parte del proceso como una cifra que se puso. Pero en este caso, ella dice específicamente. No, yo pedía 20 mil dólares, pero ahora voy a pedir 100 mil dólares. Vale la pena 100 mil dólares. No sé si vale la pena 100 mil dólares. Si tuvieras 100 mil dólares y fueras candidato, ¿para qué lo sabes? Pues yo, candidato político. Sí, candidato de diputado, porque ella es candidata a diputada. Pues yo si tuviera 100 mil dólares, yo construiría casas. Yo haría cosas que le sirvan a la gente, al pueblo. Si fueras candidato. Si fuera y si no fuera candidato. Si los tuviera, comedores públicos, asociaciones, no sé. Albergues. Albergues. Ese tipo de cosas se ocupan. Pienso yo que con 100 mil dólares haría eso. ¿No te comprarías un carro? O sea, ya tengo un carro. ¿Para qué me voy a comprar otro? No. Si me sirve el que tengo. ¿No pagarías la campaña política? Pregunto vos. No, Berta, vos. No, yo no pagaría la campaña política. Porque, ¿para qué quiero campaña política yo? Ajá, pero tenés cuánto? ¿27 años? ¿28? Por eso, pero la mejor campaña política de un político. Ajá. No es hablar de política, es hacer acciones para la gente. Esa es la mejor campaña de un político. Lo que pasa es que todos estos políticos que tenemos actualmente. No piensan así. No piensan así. O sea, ellos piensan que la mejor campaña de un político es poner vallas publicitarias. Sí. Pintar las cunetas, darle pintura a los postes, ir a las casas a regalarle dos coras de lejía a la gente. Eso es lo que piensan que es la campaña política. ¿Alguna vez vos has ido caminando por la calle, viste una bandera, por ejemplo, del frente y dijiste, ¡Oh, una bandera del frente! Justo lo que quería ver, voy a botar por el frente. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Nunca había entendido, la verdad. Desde que era bien bichito, me acuerdo que veía ahí donde yo vivo, las banderas pegadas en los postes, las banderas ahí arriba, nunca he visto que eso... Pero, fíjate una cosa, los políticos piensan como políticos. Sí. ¿Ya? O sea, los políticos no piensan como nosotros. Nosotros pensamos en un bien común siempre. Sí, sí. Pero los políticos no piensan de esa manera. Los políticos piensan en lo que pueden quitar. Sí. ¿Ya? En el dado caso de ellos, incluso, 100 mil dólares, los ven como una inversión para su propia campaña. No los ven como algo que pueden ayudar a la gente sin esperar nada. Cambio. Sí. ¿Ya? Porque los políticos dicen, por ejemplo, voy a invertir 100 mil dólares en la campaña. ¿Quién me los da? Y empiezan a buscar los financiistas. Ajá. Viene un financiista, le da, pero al final le dice, me tienes que ayudar con estos problemas que yo tengo con el Ministerio de Ambiente, Medio de Ambiente, por ejemplo. Están construyendo un edificio y de repente sale un político y dice, yo te voy a dar los 100 mil dólares que necesitas. Pero al final me tienes que conseguir esto con tu poder político y con tu charada todo lo que vamos a hacer. Te replanteo la pregunta. Entonces, ¿qué harías con los 100 mil? Tu respuesta estuvo buena bajo la óptica de quién sos. Ajá, correcto. Quiere aprovechar el tema de la violencia contra la mujer. Esa es otra cosa. Para beneficiarse económicamente y aparte publicitariamente, porque tu imagen se va a ver beneficiada. Ajá. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No estoy describiendo a nadie, solo le estoy planteando aquí un persona que es la joven. No nos demande, señor Roberto, no tenemos 100 mil dólares, no somos Walter. Entonces, este... ¿Vos crees que Walter los tiene? Sigamos, sigamos. Walter es un buen sujeto. Ajá. Eso es todo lo que voy a decir. Vaya. Entonces, sos todo eso. Una mujer de 40 y tantos. Tengo 43 años. Tengo una hija. Ah, tienes una hija. Que ve el teléfono celular a cada rato. Ah, y que le hacen bullying porque... Y me ve... A la mamá le dicen tóxica. Ajá, correcto. Me ve ahí. Ah, y te dicen tóxica. Y... Pones una demanda que probablemente vas a ganar porque nuestro sistema de justicia, un tema bastante extenso, Ajá. Te va a favorecer porque siempre hay resoluciones rápidas cuando una mujer famosa se mueve a poner una demanda. Eso te iba a decir. Ajá. Ahora, ¿será lo mismo cuando una mujer de escasos recursos se va a interponer una demanda? ¿Actuará del mismo... De la misma rapidez la justicia de nuestro país? A mí me suena esa pregunta. Te voy a decir por qué. Porque, valga la redundancia, porque he visto muchos casos, ¿sí? Que cuando son mujeres de escasos recursos ni siquiera le hacen caso. Pero cuando son personalidades, entre comillas, no se detiene la justicia. Al contrario, actúa rápido. Pero también he visto casos que me llaman la atención. Por ejemplo, el caso de Milena Mayorga. Ajá. La atacaban públicamente. O sea, y eso lo sabíamos todos. Y la justicia también lo sabía. Los jueces también lo sabían. Los juzgados lo sabían. Lo sabía todo el mundo. Pero cuando ella se acercó, incluso hasta se le atrasó el proceso a ella. Dentro de la arena, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, ¿qué significa? De que tenemos una justicia que sí es política. Es selectiva. Es selectiva. Porque en este caso, ella lo que estaba era, digamos que demandando a ese grupo político. Pero la justicia ahí no hizo nada. Y ella no pedía dinero. Y no estaba pidiendo dinero. Lo que estaba pidiendo era una disculpa. Sí. Que al final, por obligación, yo pienso que accedieron. ¿Verdad? Porque te acordás que Mario Ponce dijo, bueno, pido una disculpa. Pido una disculpa. Todo, todo achicado. Pero juega bien, bien chambones eso. él y Chata Vargas, creo que la misma captura de pantalla subieron del comunicado. Ajá, correcto. Como que solo le modificaron el texto, güey. Ajá, o sea, no tuvieron la delicadeza ni de redactarlo ellos y publicar en hilos, intuida. Pero volviendo al punto de Walter Araujo. Ah, sí, vaya. Son una mujer con todo esto. Ajá. Y pedí 100 mil dólares. Y la justicia, como es bien bonita en nuestro país, ganas y te lo dan. Ajá. Usarás el dinero, A, para tratamiento psicológico por tu hija, porque quedó medio, medio, no quiero ser pésimo, pero quedó medio traumadita la joven, vamos a decir que joven, porque le hacían bullying en las redes sociales. Ajá. O, lo usarás para campaña, porque sos candidata a diputado. Vos, no te estoy diciendo, a ver, ahora te devuelvo la pregunta. ¿Vos crees que con 100 mil dólares se arregla un problema psicológico? Eh, bueno. Te hago la pregunta porque hay mucha gente que tiene más de 100 mil dólares, 200 mil, un millón, dos millones, y sigue teniendo problemas psicológicos. Fíjate que mi abuelita cuenta de que en su tiempo con una chancla está quitando los problemas psicológicos. ¡Plan, plan, plan! Entonces, no se trata de dinero el problema psicológico. O sea, y otra cosa también es, ¿valdrá 100 mil dólares un proceso psicológico para una persona que ve en redes sociales a un familiar? ¿Le costará 100 mil dólares reparar ese daño psicológico? Porque las imágenes van a seguir apareciendo. Sí. O sea, porque lo que la gente dice, lo que la gente dice va a seguir apareciendo en la red social. Y la gente no va a dejar de opinar. Y la gente no va a dejar de opinar. Y otra cosa bien importante es que cuando uno se mete a opinar de temas públicos que le competen a toda la gente, todos son parte de la misma cadena de comunicación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si a Chuña se mete a opinar de un diputado, él lo está haciendo desde su óptica pública también. Sí. ¿Ya? Y lo estás haciendo como ciudadano también. Bien, entonces, obviamente, si hay alguien que critica y no quiere recibir una crítica de vuelta, que no se meta en política. Eso me recuerda a la diputada de Ávila, Mara Parlasi, que le dijo perros a todos. Le dijo perros a todos y nos dijo perros a todos. Exacto. Todos los seguidores del presidente, dijo. Somos perros. O sea, ahí va cualquier tipo de persona que apoya al presidente de la república, somos perros. No se vaya a reaccionar y pues le manda. O sea, no se puede reaccionar. Según ellos no se puede reaccionar. No, no se puede. Pero, la verdad es que el pueblo salvadoreño tiene su forma de defenderse también. ¿Qué ha sido lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de nosotros como creadores de contenido de YouTube? Yo estoy seguro de que todos los videos que nosotros hacemos donde hablamos de política los ven ellos. Sí. A muchos dicen, ah, bueno, por el momento todavía no, pero va a llegar a un punto donde seguramente van a agarrar represalias en contra de nosotros como ya lo han hecho en otras ocasiones. Sí. Pero, son políticos, sus salarios vienen de los fondos públicos. Sí. Y aparte de eso, que ellos están sujetos a la crítica pública en todo momento. Pues, nosotros les pagamos los salarios. Y no hay una ley y no va a haber una ley porque no debe de existir este tipo de leyes que defiendan a los políticos. No. O sea, una ley que diga no se podrá criticar a un político. Eso no debe de existir nunca, por lo menos en este país. No. Nunca. Pero, pero si está la ley y esto es bien curioso, que esto casi no se sabe, si existe la ley en la cual vos no podés quitarle, ¿cómo te digo? Facultades constitucionales a un diputado. y ¿cómo? ¿Cómo? Te explico. Por la ley vos no podés cerrar la asamblea legislativa. Ajá. Porque, y ojo con esto que en cierto modo es correcto y en cierto modo es ridículo. Porque ellos se plantean a sí mismos como autoridad. Ajá. Y vos como autoridad. Ellos dicen que son la autoridad. Ajá. Tenés que respetarlos y no podés ofenderlos. Y sí, es verdad. O sea, yo creo que la gente no le va a ir a decir a Norman son un taco así empeinado, un ejemplo, solo porque le cae mal. La gente le va a decir a Norman son un taco así empeinado porque el baboso financió terrorista, hizo cosas, hizo sus cosas. No es por gusto. O sea, la crítica nace de algo. Pero, ellos no lo ven así. Ellos media crítica y ya es un ataque. De hecho, eso se refleja en los medios de comunicación. Ajá, correcto. ¿Qué hace Bukele? Bukele los critica. O sea, Bukele dice, hey, ustedes no hacen su labor bien por esto, esto y esto. Ustedes son ineficientes a la hora de informar porque no toman en cuenta todos los puntos de vista y expone cosas bien interesantes. ¿Y qué argumento dan ellos? Ah, nos atajó. Nos está atacando la libertad de expresión. Exacto. Dice. No está saliendo ahí. Ahí está saliendo. No, pero no te preocupes. Dice, la libertad de expresión, o sea, todos se van como que si solo de ellos fuera la libertad de expresión. Sí. Como que si no hubiera otra opción. Sí, es cierto. Pero ahora, porque yo estoy seguro que lo que nos están viendo se están preguntando, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar con el caso de Walter Araujo? Les hago la pregunta a todos ustedes que nos están viendo porque esta pregunta me la hizo a Chuña. ¿Qué harían ustedes con 100 mil dólares? ¿Qué harían ustedes con 100 mil dólares? Y otra cosa, volviendo al punto de Walter Araujo, ¿qué es lo que le espera entonces? Porque muchas personas han estado hablando de que Walter se va a ir a la cárcel, de que lo que él está haciendo va a afectar en su campaña. Muchos quisieran eso, ¿verdad? a Walter Araujo. Ajá, correcto. Porque representa, quieras ir o no, representa los secretos de la política. O sea, eso es lo que, yo lo veo a Walter Araujo como un libro de secretos políticos que tenía el partido Arena y que aplicaba el partido Arena en todo lo que hacía. O sea, Walter es como un diccionario, literalmente, en buenas manos, llamémoslo de esta manera, del pueblo salvadoreño ahorita. Sí, entiendo. Pero mucha gente dice, se va a ir a la cárcel, Walter Araujo, ¿qué opinas vos de eso? Pues a la cárcel no, porque a él lo están acusando por actos de misoginia, misoginia, ¿cómo es misoginia? Misoginio. Ah, lo están acusando de misoginia. No es lo mismo que a uno judicialmente aquí en nuestro país lo acusen de misoginio, que lo acusen de violenta, de maltrata, o de violencia contra la mujer. Por misoginio, yo entiendo que nadie se puede ir a la cárcel, pero sí hay responsabilidad civil en cambio de, en caso de perder el caso. Vale, la redundancia. ¿Y cuál es la responsabilidad civil? Multas. La responsabilidad, bueno, hay de 2 a 20 salarios mínimos que Walter tiene que pagar y eso también se le sumaría si la jueza en cuestión dice que sí, que efectivamente Berta fue violentada en su, en su faceta de mujer. Ajá. Si la jueza dice Walter es culpable, él fue violento contra Berta, entonces él tendría que pagarle los 100 mil dólares. Y además de 2 a 20 salarios mínimos de multa por misoginio, pero no iría a la cárcel. Eso sí, por haber sido encontrado culpable, él ya no podría participar en las elecciones del 2021 y uno como candidato a diputado quedaría inhabilitado y el siguiente lugar que quedó fuera en el partido Nuevas Ideas sería el que ocuparía su cargo. Ajá. ¿Y quién es el siguiente que quedó fuera? ¿Quién fue el puesto número 25 en los candidatos a diputados de Nuevas Ideas? I don't know. Nada más y nada menos que Marcelo Larín. Ajá. Pero Marcelo ya es candidato a diputado por ganas. Por ganas, no puede. No puede. No puede porque no puede estar en dos partidos políticos al mismo tiempo. Sería el siguiente entonces que reemplazaría a Walter porque tiene que ser 25 candidatos a diputados entiendo yo. Ajá. 24, perdón. Pero entonces, pero si no está Marcelo porque él está en gana. Sí. Eh, tendría que pasar a ser el siguiente después de Marcelo. Entiendo yo que sí. Ajá. entonces ahí ya se completaría en los 24 pero Walter quedaría inhabilitado para el 2021. No es una inhabilitación de por vida y yo siento que si la gente lo quiere a él y si el comportamiento del CIE como ha estado hasta ahora Ajá. O sea, yo siento que al final Walter lo peor que puede perder es el dinero. Ajá. Porque la diputación, o sea, él lo ha dejado claro, él no quiere la diputación para hacerse rico. ¿Te acordás del proceso que llevó el presidente de la república con Eugenio Chicas? Sí, 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 claro. Le pedía 50 mil dólares. Sí. Estaba justo digamos al final ya de la campaña presidencial Nayib Bukele. Sí, sí, sí. Porque no era presidente en ese momento, ¿verdad? No. Le entregó los 50 mil dólares a Eugenio Chicas. Sí. ¿Por qué crees que lo hizo? Lo hizo, bueno, los argumentos que él daba en su momento eran para ya no dedicarle tiempo a eso. Ajá, correcto. Porque era... Se venía la transición, él ya era presidente electo. Ajá, correcto. Entonces, era como más estarlo entreteniendo más que otra cosa. Le salía más barato pagar los 50 mil dólares y con esto no estoy diciendo porque ustedes también pueden opinar los que están viendo el video. Con esto no estoy diciendo que Walter Aragua deba de pagar los 100 mil dólares porque cada quien pues conoce sus capacidades financieras y él sabrá si los tiene o no los tiene. Él ha dicho públicamente que no le va a dar ni un solo centavo. Sí, eso sí lo he hecho. Ajá. Pero no ha sido la primera vez que Walter tiene que cambiar su manera de proceder frente a lo que ha dicho. él ya había dicho no voy a ser candidato a diputado. Ajá. Y no lo estoy criticando, eso solo es algo que él dijo. Él ya había dicho no voy a ser. Y mira, terminó siendo. Ajá. Porque la circunstancia él sintió de que merecía que cambiara de opinión. Ajá. Yo siento y no se va, yo no sé realmente si Walter tiene o no tiene el dinero, ya hablando en serio. pero si yo tuviera la capacidad económica y a mí cien mil dólares me sobraran un poquito. Ajá. Yo le diría madre, ya estuvo, callate, callate, ya dejemos esto por la paz, quiero dedicarme a mi cuestión de ser diputado. Ajá. Pero yo creo que aunque se lo diera Berta no aceptaría. Ajá. Yo creo, yo creo, nada más es una es una creencia que tengo, no sé si es creencia buena y te voy a decir por qué. Ajá. Porque yo creo que Berta más allá de buscar los cien mil yo creo que ella busca inhabilitarlo. Es que ese es realmente el interés. Sí. O sea, dejémonos de mentiras. Cien mil dólares para alguien que está acostumbrado a tener una vida jalada de dinero, de lujos, cien mil dólares no son nada. No. Se los va a acabar rápido. Sí. Si fuera el caso. ¿Cuánto crees que cobra Berta por ser abogada? Yo no siento que pueda costearme una abogada así. ¿Vos crees vos crees que una persona profesional, no solo hablando del caso de ella, una persona profesional con el perfil similar al de ella tiene necesidad en sí de cien mil dólares si sabe de que lo puede conseguir trabajando mucho más eficientemente que conseguirlo de esta manera porque el único desgaste que está haciendo ella y no se da cuenta es el desgaste político para ella. Sí, esto es verdad. Ajá. El pueblo salvadoreño o sea ya la tiene identificada y si habrá algún salvadoreño que la apoya es contado con los dedos de la mano. Sí. Pero el desgaste se lo está causando ella. Walter Araujo lejos de digamos de desgastarse lo que está haciendo de subir. No sé si vos viste la última encuesta de y nos vamos a referir a esta cadena de televisión de Megavisión donde le preguntaban a la gente que qué opinaba de Walter Araujo en el caso de que si consideraba que él había hecho o ejercido violencia en contra de la mujer. Sí. El 70 y resto por ciento 74.9% me parece que decía de que no que no había ejercido violencia en contra de la mujer. ¿Y para vos no ejerció violencia? Para mí no ejerció violencia es que una cosa es como uno dice las cosas y otra cosa es como vos recibís lo que te dicen si a vos te están haciendo una crítica de algo que sabes que vos en lo que vos estás metido o sea automáticamente te vas a como decimos en nuestro país chivear se vas a decir ¿por qué me estás diciendo eso? Lo estás agarrando conmigo y eso creo que es lo que ha pasado en este caso que hay críticas en redes sociales pero las críticas siempre han existido o sea en los panfletos de los del 3% dice por ejemplo y han hecho caricaturas de los presidentes toda la vida yo me recuerdo haber visto caricaturas de los presidentes toda la vida de hecho te voy a enseñar una y la voy a mostrar ahí en pantalla este es bien ridícula esta caricatura siempre esta es la presa gráfica que el diario de allá han acusado al presidente de ser alguien que viola la constitución y que no respeta la democracia y bueno permítame le voy a activar la giración como diría la simontrufia a este teléfono y mira las caricaturas que hacen del presidente bueno ahí no se ve muy bien ahí va ahí está debo respetar la corte creo que dice debo respetar la corte o sea como un niño malcriado ponen al presidente de la república lo ves demandando vos al presidente por eso no a él no a él no pero a alguien como Berta sí y yo creo que ahí se juntaron dos cosas número uno que Walter su estilo característico es ser bien fuerte porque es fuerte en la crítica que hace fuerte sí él es bien como destapado directo no tiene pelos en la lengua él es como yo creo que Walter es como ese tío que a vos te dice las cosas y le vale chonga y le vale o sea te lo dice porque quiere hacerte un bien pero no tiene como que ese tacto y de hecho no tiene por qué tenerlo o sea es su estilo y por eso a la gente le gusta hey mira bicho fíjate que no sé pero esa bicha con la que andas se ve medio así es mala medio mala hey bicho mira no tomes tanto o sea creo que es como esa especie de tío que cualquiera el tío Walter el tío Walter jajajaja entonces él es así y por otro lado tenemos a la ofendida ajá que es una señora que se nota que el pétalo de una rosa ajá o sea si yo creo que eso se da últimamente lo hemos tenido bastante y aquí no es que yo quiera hablar esto de Berta ajá sino que creo que esto es bien común en en muchos en estos tiempos en estos tiempos en la sociedad ajá y es el hecho de que estamos siendo como sociedad yo creo que en parte muy delicados creo yo tal vez o sea por algo se nos está llamando y esto ya a nivel más general la generación de cristal ajá por algo porque ah cualquier cosa ah me ofendió ah lo critican ah le está haciendo bullying entonces yo creo que mucha gente en nuestra sociedad está haciendo como que muy delicadito como que a veces no no sabe tomarse bien las cosas a veces no sabe que va a haber gente que va a hablar con uno que es bien fuerte o pesada yo ya he tenido un trabajo compañeros así que son bien pesados para hablar y son súper buenos ajá correcto pero y he tenido pero si se topan con alguien que está sensible sobre todo si o sea les va a caer mal y va a decirle que lo están los está lo está ofendiendo ofendiendo yo creo que Berta ese ha sido su caso ajá es ese tipo de personas ha pecado un poquito de de eso o sea no sé cómo llamarlo pero de eso que nos hace llamar la generación de cristal ajá ahora vamos a otro punto importante en esta en esta tertulia que tenemos con Achuñas hemos andado dando vueltas por todo San Salvador para poder hacer este video no mentira aquí está la cuadra así hemos andado pero vaya se puede reformar no llamemos reformar bueno o modificar o deformar o actualizar la constitución de nuestro país que crees vos sobre ese tema pues fíjate que es necesario ajá es necesario pero a la vez educar a la gente educar a la gente porque o sea yo sé que si vamos a la calle le preguntamos a la mayoría de la gente unos cuantos artículos de la constitución o si están conscientes de qué trata la constitución o qué enfoque tiene muy pocos muy pocos o sea la gente todos esos temas los desconoce porque también en escuelas pocos te enseñan de eso y yo yo haría como no sé como diputado como autoridad chuña para diputado lo que no saben es que esta entrevista es por una semana antes de que él se vaya a lanzar como diputado pero de dónde si aquí está cerrada la candidatura diputado por por Wakanda por Wakanda ya Wakanda por siempre no este yo lo que opino con respecto a eso es de que primero lo primerito tiene que hacerse la constitución o menos ambigua y con menos ambigua bueno de hecho en los siguientes días voy a subir un video con respecto a esto y lo explico mucho más pero con menos ambigua me refiero a que no solo 5 abozos o unos cuantos abogados correcto sean los que tengan la palabra que valga o sea yo creo que una constitución o una carta magna que valga tiene que ser una carta magna que cualquiera que vaya en la calle a leer la puede entender esto es bueno esto es malo que no sea necesario un abogado a la par para entender la constitución si porque si no entonces no está al alcance de todos no es universal es cierto entonces de eso carece esta constitución que la constitución dice una cosa pero si los abogados interpretan otra entonces y se van a los juzgados y dicen pero la constitución se entiende como esto y entonces ya le empiezan a modificar a la conveniencia de cada caso si un ejemplo y mira que es bien curioso porque el presidente de la república por protesta por la toma de protesta que hace tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la constitución pero como va a hacer cumplir algo que la misma ley no le permite entender no tiene sentido entonces yo eso sería lo primero que haría universalizarla que no solo esté al alcance de entenderla unos cuantos abogaditos que están comprados pueden estar o que amanecieron mal del hígado número uno número dos la reelección es algo que la gente pone mucho en el chat vos lo sabes muy bien siempre nos dice ¿se puede reelegir el presidente Nayib Bukele? ahorita no ahorita no no y de hecho el presidente Bukele yo diría que si se siguen las reglas de juego como tal no se va a reelegir en el siguiente periodo y te explico porque para hacer un cambio constitucional una legislatura digamos que la que viene de nuevas ideas quieran aprobar algo pueden hacer el cambio pueden cambiar el artículo 85 por decirte algo pero eso no significa que la constitución cambió porque la siguiente legislatura tiene que ratificar ese cambio o sea se necesitan dos y que tal si la siguiente no lo hizo ahí es donde viene como que el conflicto ahora bien digamos que la siguiente legislatura que es 100% de nuevas ideas aprueba el cambio constitucional y viene la reelección pues para cuando llegue la siguiente que lo tiene que ratificar Bukele ya no va a ser presidente ya va a haber salido entonces Bukele al menos de manera consecutiva no se va a reelegir pero aquí también viene otra cosa y es que hay artículos petrios en nuestra constitución que no pueden cambiarse de manera de manera igual como cambiaría en el artículo 2, 3 o 4 y parte de esos artículos petrios están involucrados con la forma de gobierno la forma de gobierno ya está establecida que 5 años para presidente sin reelección inmediata ajá correcto entonces que se hace en esos casos entonces se pueden cambiar sí pero primero tienes que convocar a una asamblea constituyente y la asamblea constituyente no es como que la convocas jueves de plenaria ajá correcto y martes ya está ajá la constituyente la convocas en esta legislatura ajá y en la siguiente ya se reúnen se reúnen tal vez un par de meses para ver cómo exactamente se hace el cambio y estamos hablando de unos artículos no de toda la constitución o sea que estamos hablando de que si el presidente de la república se quisiera reelegir o el pueblo salvadoreño lo quiera reelegir necesitaría necesitaría tres legislaturas o sea para empezar se tendría que platicar en la siguiente que sería de full nuevas ideas la la asamblea legislativa ahí se tendría que empezar a platicar y después en dos legislaturas más estaríamos hablando que se aplicaría sí pero fíjate que eso es algo medio con trampa porque yo estoy de acuerdo al menos ahorita ya va en medio ¿verdad? ajá si se pudiera si yo tuviera la varita mágica te apruebo la redirección sin problema a mí me cae bien Bukele y se me hace que ha hecho un buen trabajo pero hay un problema y es que no sabemos porque no sabemos si el día de mañana va a venir alguien con un pensamiento diferente ajá autoritario ajá no sabemos y darle 10 años a esa persona te la pensás porque Bukele es muy bueno pero quién sabe si en 20 años por nuevas ideas va a venir alguien que sí sea un Hitler por decirte algo nada nos lo garantiza ajá y no lo sabríamos hasta que ya esté en el poder y se empieza a perpetuar pero siempre depende de las elecciones populares o sea aunque haya una reelección o se esté habilitada la reelección depende del soberano el soberano es el pueblo salvadoreño sí si le quiere dar el voto a esta persona para que vuelva a estar pues ¿qué podríamos hacer? ¿verdad? por eso pero y si estando logra tener mayoría en la asamblea y aprueba una reelección indefinida sí, estaría complicado por eso yo opinaría lo siguiente no seba estoy siendo utópico con esto pero yo tal vez quitaría el mandato de presidente a cuatro años como en Estados Unidos y aprobaría una reelección ajá y solo una ya así como máximo la persona va a estar ocho años ajá pero a la vez fortalecería e independizaría más es el sistema de justicia porque vos dirás y mucha gente lo dice ¿cómo es que en Estados Unidos hay reelección? si es un país de primer mundo ajá y acá saltan todos cuando se habla de una reelección es cierto ajá es por esto porque acá un presidente fácil puede comprar a los que lo están controlando la corte de cuentas ajá o sea y esto yo no lo digo por Bukele ajá yo esto lo digo por Funes con él mira cuánto se robó y por los gobiernos de arena también que fueron lo peor tenían manejado o sea todos tenían manejado la asamblea legislativa eh tenían manejado la fiscalía tenían manejado todo 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 y mira si saltó a la corte de cuentas a decir no a Flores le falta tanto ajá a sacarlo no imagínate hasta le dieron finiquito imagínate y si hubieran gobernado diez años cada uno ajá diez años hubieran robado entonces eso en Estados Unidos no existe ajá en Estados Unidos fácil si el presidente está robando o está haciendo algo pum antejuicio y el impeachment que le llaman verdad ajá si por eso fue que como se llama este apellido Nixon en el 73 creo que fue en Estados Unidos renunció no sé si te sabías esa historia más o menos ajá o sea había un caso de corrupción que él estaba encubriendo en Estados Unidos y ya los indicios estaban claros entonces ¿qué pasó? que el Congreso empezó a investigar y efectivamente ya le iban a aplicar el proceso y él para evitar que lo destituyeran dijo no yo renuncio como presidente de los Estados Unidos y si no estoy mal es el único presidente de Estados Unidos que ha renunciado pero ¿por qué? porque se descubrió la corrupción en el momento en el cual él estaba y se le iba a destituir pero acá en el país Flores hizo corrupción sí, claro y todos sospechábamos que tenía corrupción pero mira si alguien hizo algo por destituirlo nadie al contrario lo protegieron porque si te fijamos el sistema después de que salió de la presidencia lo protegió sí o sea y eso es lo que ha sucedido con todos los con todos los los presidentes lo protegen hasta que prescriben ajá el caso de de Sánchez Serén por ejemplo protegió a Funes sí o sea incluso incluso le dijeron los señores estos del FMLN que son nefastos le dijeron andate porque te van a seguir y te van y te quieren agarrar también iba a ser un show eso del agarre porque sí no lo hubieran procesado según la justicia de nuestro país ves como se caen todos los casos la fiscalía dice tenemos pruebas en contra de este señor estas son las casas pero al final no terminan en nada sí pero lo que pasa en el caso de Funes yo creo que fue venganza de arena ajá porque Funes destapó lo de arena hay que decirlo ajá Funes yo recuerdo que fue el primero que dijo hay corrupción en infocentros por el tema de arena ajá correcto hay corrupción o fue el que nos confirmó corrupción de China Taiwán por parte de Flores ajá y eso le pasó factura electoral en el 2014 de arena ajá entonces arena iba a buscar desquitarse ¿y quién maneja fiscalía? arena arena ajá ¿marena? más arena entonces yo creo que en un caso como ese sí podían robustecer bien el caso ajá o sea ahí sí no iban a permitir que se les fuera el caso porque tenían que ir en contra del enemigo de arena ajá correcto e igual funcionó en el tema saca yo no te estoy diciendo que sacan a robó ajá pero si te digo es bien curioso que todo aquel que es enemigo de arena bien sustentados los casos y terminan en la calle es cierto también ajá pero cuando se trata de gente de arena como Flores ahí sí no o sea cuando son de sangre pura digamos no les hacen nada y cuando son abocateros ajá sí o sea qué más te digo o sea es lo que hemos tenido y y por estas cositas porque acá nuestro sistema de justicia no hay garantía de nada ajá es que yo creo que de momento una reelección no conviene en Bukele todos confiamos ajá correcto pero no sabemos quién va a venir después entonces antes de pensar en una reelección yo creo que sería bueno robustecer el sistema de justicia y garantizar de que no va a pasar lo que ya ha pasado antes ajá porque vaya Bukele lo ha dicho a mi quiten el fuero lo dijo hace poco y de hecho le dijo a los diputados que también se lo quitaran que también se lo quitaran ajá o sea él no debe nada no teme nada ajá correcto pero no sabemos si va a llegar un tirano mañana no lo sabemos no sabemos qué va a pasar no sabemos si va a venir alguien con otro tipo de ambiciones con otras intenciones ajá correcto o sea por eso yo creo que es buena idea antes de robustecer pero sí es necesario actualizar la constitución porque imagínate en la pandemia yo creo que ese es el máximo ejemplo en la pandemia el gobierno necesitaba poder tener la maniobrabilidad ajá correcto para poder actuar y mira por constitución porque no está actualizada lo bloquearon fue ilegal lo que hicieron los diputados no pero fue correcto tampoco porque por su culpa quedó desprotegido mira ahorita como estamos en una reapertura obligada y descontrolada descontrolada porque descontrolada no de parte del ministerio de salud porque ellos han hecho lo que han podido y de hecho yo siempre que puedo felicito a los doctores a las enfermeras pero también me dan lástima ¿sabes por qué? porque entregar la vida de ellos a cambio de nosotros los salvadoreños que muchas veces no comprendemos y que somos necios porque somos necios chuña o sea un montón de gente en la calle que ya ni siquiera usa mascarillas ¿vos la ves? no hombre si ese bolado no existe yo contaba en el video de hoy en la mañana ahorita estoy viendo a dos personas que no están usando mascarillas que fui hoy en la mañana yo fui donde un panadero a comprar dos coras de pan y no tenía mascarilla y le digo mira el señor y su mascarilla no hombre si ese bolado ya no existe entonces imagínate o sea pero hay gente que piensa que piensa de esa manera un señor un señor población en riesgo población en riesgo y es la mayor población que esto no le gusta sí pero esto es por el bien común sí es culpa del ministerio de salud lo que a mí me pasa no no es culpa del ministerio de salud es culpa mía por no acatar las medidas pero los diputados han dicho la pandemia se ha manejado terriblemente yo a veces a veces siquiera me quisiera imaginar que nos hubiera pasado si esto nos hubiera agarrado en la época de Sánchez Serén con que ni con el chikungunya pudo con que ni con el zika pudo mira ahí toda la gente toda rosada imagínate los de arena que hubieran hecho o sea hubieran dicho no ahorita tenemos que hacer el sistema de salud privado porque le buscaban siempre he visto todo tenemos que hacer el sistema de salud privado porque ya vieron ustedes que no sirve así como está el público ajá entonces cada vez que vayan a la unidad de salud van a tener que pagar 10 dólares algo así se hubieran inventado los de arena van a pagar las pruebas PCR ajá correcto y ahora todo esto está accesible a la gente sí que no es perfecto nadie ha dicho que esto va a ser perfecto mira y quién estaba preparado para la pandemia nadie nadie estaba preparado para la pandemia incluso ha sido ha sido el salvador un referente por lo menos en el área latinoamericana de cómo manejar esta situación pese a los bloqueos ajá y pese a todos los bloqueos que hicieron los magistrados la sala de lo prostitucional como le digo yo lanzando a cada momento o votando los decretos que se trataban de hacer en conjunto entonces esto ha sido como un ataque que ha tenido el presidente de la república de todos lados pero ¿por qué lo quiere el pueblo el presidente? lo quiere por lo bueno que es con el pueblo número uno yo me he puesto a preguntarle a la gente o sea si le llegó la canasta y me dicen sí ya llevo dos stickers ahorita en la puerta de mi casa y le pregunto a la gente y usted siente que eso le beneficia claro que sí me dice la gente nunca nunca nos había dado nada nadie o sea ni una libra de arroz ni una libra de sal nos habían regalado siquiera ¿a quién no le gusta esto? si vos te fijas los únicos que salen criticando la acción esta de regalar la comida son los diputados de arena y los diputados del FMLN algunos han dicho que ese es que ese es dinero votado que los 300 dólares que dio el presidente también eran dinero votado no no eran dinero votado era dinero invertido en la gente en el pueblo salvadoreño ellos si votaban el dinero y bueno no lo votaban se lo robaban mejor dicho es que esto funciona así para el presidente desde que era alcalde de hecho en el mercado Cuscatlán era una inversión grande lo que se estaba haciendo y arena dijo no que está gastando miles mensuales en pagar un alquiler de un local que niega la alcaldía está perdiendo dinero inclusive hasta criticaron bueno aquí puedo decir la empresa en la televisión no se puede pero bueno como que si ahora trae todo el día pero Burger King está en el mercado de Cuscatlán y bien curioso que criticaron que Burger King pagaba con hamburguesas el alquiler correcto y decían que eso es una pérdida para la alcaldía es una pérdida y Bukele dijo no dijo es una inversión social porque si la alcaldía deja de percibir ese dinero pero cuánto valía ese local ponenle que valía 600 dólares 700 dólares porque eso vale un local en un centro comercial 700 dólares valía el local o sea el presidente no estaba viendo el interés de los 700 dólares estaba viendo la sonrisa de los cientos de niños que iban a llegar a comerse una hamburguesa que muy pocas veces sus papás le podrían haber comprado o sea la sonrisa de un niño vale 700 dólares no vale 700 dólares yo no sé cuánto puede no tiene ni siquiera precio si no y eso era en lo que estaba pensando el presidente de la república y eso sumó ir a comprar en un lugar limpio ordenado y a la vez que los vendedores tuvieran seguridad en el edificio parqueo limpio accesible si hasta carretillas había en el mercado y andaveo y eso abandonado abandonado totalmente ahí vete cuando vamos a hacer un video démole démole porque hay un montón de puestos que están ahorita estoy tramitando un permiso para que me hechazas vieras como me ha costado porque Mason no quiere pero ahorita tengo ahí mis pláticas con los administradores y como que ya voy a poder volver porque esto si hago la denuncia yo mi primer video que fue algo conocido fue el del mercado Cuscatlán pero ya luego de ese video hice uno más y ya de ahí ya no me dejaron entrar el administrador del mercado me dijo no a vos te tenemos vetado y cada vez que yo iba los del CAN me sacaban o buscaban la forma de decirme mire fíjate que usted no puede estar aquí sálgase por favor entonces yo y ya me podían en un mercado público un mercado público de la alcaldía pagado con impuestos de capitalino porque yo vivo en la capital entonces si o sea yo no me iba a poner a pelear con el del CAN pero en una que otra ocasión salieron los vendedores a defenderme porque los vendedores ya me pueden no mire cómo van a sacar a este joven que no se cree que aquí que allá ah si dejen eso le dije entonces ya no fui como un año más o menos no fui y hace poco volví a ir y los vendedores me dijeron que habían cambiado al administrador pero siempre los del CAN ahí de cerca me dijeron porque los del CAN son los mismos entonces ya ahorita mandé una carta y estoy esperando respuestas para que me dejen grabar en los siguientes días así que si me lo aprueban ahí vamos vamos démosle amigos hemos estado con Achuña hoy en esta emisión Achuña que viene para Achuña próximamente pues vienen cosas bien interesantes de hecho yo tenía planes para este año pero la bendita pandemia ya no me permitió andar Achuña si ajá o sea vos sos de calle o sea cuando digo calle Achuña es caminando si siempre que yo me imagino Achuña y siempre que veo una emisión de Achuña es en una plaza es en un redondel es en cualquier lado siempre afuera si pero últimamente como que esto nos vino a mover todo el molde verdad si no y es bien complicado porque vaya como salís tranquilamente si muchos espacios públicos están cerrados todavía ajá número uno número dos la gente afuera no se cuida entonces hoy hay que salir con doble cuidado ajá correcto entonces y igual sacar dispositivos electrónicos y volverlos a llevar a la casa y desinfectarlos los puede arruinar ajá correcto entonces es un poco complicado pero los últimos días he estado tratando de salir un poco más y quiero retomar las investigaciones de campo que hacían porque es algo que quiero hacer ahorita estoy bueno vienen varias sorpresas para el canal manténganse conectados eso suscríbanse activen la campanita de notificaciones compartan para que llegue mucha más gente y ya saben o sea estoy en el canal de un solo pero suscríbanse a este canal también por aquí está la campanita por aquí por la panza parece en algún lado pero suscríbanse y también suscríbanse al canal de Achuña videos todos los días no hay horario no hay horario todos los días la hora que estoy en determinado lugar y pasan las cosas ahí hay video bueno excelente entonces vayan y suscríbanse al canal de Achuña amigos por cierto felicidad ya llegué a los 60 mil ya llegué a los 60 mil gracias a ustedes gracias a vos también gracias a todos los que nos hemos apoyado entre todos que Diosito me los bendiga y bueno nos vamos a Achuña de un solo a Achuña motorizado porque andamos aquí pero entonces amigos suscríbanse a este canal suscríbanse al canal de Achuña y nos vemos en un próximo video espero que les guste también este tipo de tertulias que estamos haciendo para todos ustedes un abrazo lleno de pupusas para todos hasta la próxima no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo